Buenas noches, gracias al Parque Explora por abrir la oportunidad para participar en el espacio Ciencia en Bicicleta. Gracias a ustedes, personas que nos acompañan en el auditorio y gracias a aquellos que nos acompañan vía streaming. Agradezco su presencia porque este tema que nos convoca hoy es de urgente tratamiento, pero además porque debe convocarnos, no a través del miedo, no a través del pánico que nos causa la extinción y la desaparición de nuestros ecosistemas, sino a través del compromiso ético que debemos tener con la vida. Vamos a hablar entonces, obviamente de la costa de Antioquia, vamos a hablar de manglares, pero quiero que en los siguientes minutos pensemos que vamos a descubrir cosas maravillosas como las que nos muestra esta hermosa pintura, que nos muestran los manglares y que deben ser el compromiso que nos genere en el futuro. Vamos a hablar entonces de tres aspectos principales, tres aspectos, tres mensajes que quiero que se lleven a la casa. Número uno, que los manglares son únicos, que los manglares son frágiles, que los manglares son vitales. Y obviamente sabemos, por lo que hemos estado compartiendo a través de las redes sociales, en la activación de esta charla, que están amenazados. Entonces, procedamos al tema. Esta es la costa de Antioquia, desconocida para algunos, conocida para otros, pero definitivamente parte de un imaginario que se ve distante. Vamos a hablar de los manglares únicos, porque la costa de Antioquia tiene manglares que son únicos. Primero tenemos que entrar a hablar de la definición de manglares, y manglares podrían en un sentido laxo definirse como los bosques o las selvas del mar. Aquellas franjas boscosas, arborizadas, que están en un espacio de cientos de metros o de algunos kilómetros, en el límite entre el mar y la tierra firme. Estos bosques están compuestos por árboles que han evolucionado por miles de años, y en algunos casos millones de años, para adaptarse a las condiciones adversas para la mayor parte de las plantas. Condiciones como vivir en un medio salino, y sobre todo poder realizar sus funciones fisiológicas, permitiendo la entrada de sales en sus tejidos. Pero también estos árboles maravillosos están adaptados a vivir en un medio que es inestable, desde el punto de vista del suelo sobre el cual se establecen, y por lo tanto vemos como adaptación a estas condiciones que han desarrollado unas raíces en forma de zancos, que les permiten estabilizar su peso en un medio inestable, como lo acabo de mencionar. Pero también imaginemos que para estas plantas es un desafío dispersarse, es decir, generar frutos y semillas que se desplacen ciertas distancias, a través de un medio que no solamente es acuático, sino que también es salino. Por lo tanto, los manglares han evolucionado en sus formas de reproducirse, y hoy encontramos una variedad maravillosa de formas de dispersión, que básicamente convergen en un aspecto, y es que están adaptadas las semillas y los frutos para flotar y para permanecer viables durante mucho tiempo a la deriva, hasta que lleguen a buen recaudo. Dentro de la costa de Antioquia y las costas Caribe y Pacífico de Colombia, encontramos como especie dominante dentro de los manglares, el mangle rojo, denominado por los científicos como risófora mangle, el mangle que lleva las raíces. Y aquí podemos ver en esta aproximación aérea, más cercanamente esa noción de que las raíces llevan a los mangles. También localmente en Urabás se conoce como mangle colorado o mangle canillón. Pero es maravilloso, de los manglares del Golfo de Urabá, que los árboles alcanzan alturas o dimensiones que no alcanzan en otras partes del Caribe colombiano. Tenemos árboles de más de 10 metros de altura, y podemos visualizarlo pensando en la altura de este auditorio, y en algunos casos, diámetros de los troncos, que superan los 50 centímetros de diámetro. O sea que para tener una noción de lo que eso significa, podríamos hacer este movimiento con los brazos. Pero obviamente podemos hacer una referencia con una persona. Así que para poder medir los troncos de estos árboles gigantescos, los que estudiamos, los manglares que los medimos, tenemos que subirnos varios metros por encima del sistema de raíces en forma de zancos, para poder alcanzar el diámetro del tronco o del fuste. Así que como primera parte de este mensaje de que los manglares son únicos, pensemos que en Antioquia, en nuestra costa, tenemos una tierra de gigantes habitada por los mangles rojos, colorados o canillones. También tenemos que resaltar que dentro de la costa de Antioquia, tenemos un área extensa de manglares, particularmente dentro de esta franja o de esta zona que se denomina el delta del río Atrato, sobre el cual hablaremos más adelante. Tenemos 3.800 hectáreas, más o menos, y cubren una extensión lineal aproximadamente de 100 kilómetros. Esto supera las dimensiones de la línea de costa de muchos países insulares del Caribe y aún de varios países continentales de Centroamérica. Quiere decir esto, que los manglares del delta del río Atrato son únicos porque en sí mismos son un pequeño país. Pero también los manglares del delta del río Atrato y algunas partes de Urabá, de la costa de Antioquia, son áreas centenarias, son áreas que hemos podido medir a través de la reconstrucción histórica por medio de fotografías aéreas provistas por nuestro Sistema Nacional de Información Geográfica, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, pero también con la comparación a través de la cartografía histórica, que pueden tener más de 100 años. Algunos de estos manglares aparecen en su forma actual de la línea de costa en cartas náuticas realizadas por navegantes desde 1800. Pero también, si pensamos que estos manglares tienen diámetros significativos y alturas significativas, esto significa que tienen mucha biomasa acumulada, es decir, peso acumulado. Y esto podemos verlo en la siguiente gráfica. Las cuatro columnas representan cuatro áreas de manglar dentro de la costa de Antioquia, la que está en azul, a manera de referencia y nuestro punto focal en este momento, representa un área del delta del río Atrato. Podemos observar entonces que esta barra nos muestra que en una hectárea de manglares tenemos aproximadamente 100 toneladas. Y esto representa entonces el equivalente al peso de varios grandes animales o inclusive varios vehículos. Esto, fíjense, casi que duplica la biomasa de los manglares de otras partes del Golfo de Urabá, como se indica aquí en el mapa. Así que, ¿cómo se ve este bosque de gigantes con esa gran cantidad de masa en pie? Se ve así, y si eso lo traducimos ya no en peso seco, sino en toneladas de carbono, que es la moneda con la cual el mundo está viendo hoy a los bosques, cada hectárea de manglares del delta del río Atrato nos representa alrededor de 80 toneladas de carbono. Eso quiere decir que podemos poner los manglares en la discusión global, no sólo de las emisiones de carbono, sino la captura de carbono. Por lo tanto, hoy los manglares del delta del río Atrato los podemos poner en esa discusión como los manglares que representan el carbono azul, es decir, el carbono acumulado en las plantas marinas o costeras y que por lo tanto es la contraparte del carbono verde que es el que se acumula en los bosques terrestres. Si seguimos haciendo cálculos, como es la invitación del título de esta charla, podemos llevar esas toneladas de carbono por hectárea a la extensión total de los manglares del delta del río Atrato y podemos entonces multiplicar las 80 toneladas o megagramos de carbono por hectárea por las 3.846 hectáreas, lo cual nos da un reservorio total o un acumulado de 319 gigagramos, esto es 10 a la 9 gramos. Aún lo podemos llevar al siguiente orden de magnitud y expresarlo en teragramos, es decir, 10 a la 12 gramos por hectárea. Esto quiere decir que los manglares del delta del río Atrato en su conjunto pueden figurar dentro de los presupuestos globales de carbono azul. Si hacemos este mismo cálculo de servilleta para otra área de manglar, como en la encena de Río Negro, una área relativamente conservada y extensa, fíjense que el número palidece con respecto a los manglares del delta del río Atrato. Pero hemos estado hablando del Golfo Urabá y el delta del río Atrato en abstracto. Quiero entonces que hagamos un viaje virtual a través de una imagen de satélite provista por Google Maps y en primer lugar, ubiquémonos en el Caribe y en el Caribe, en la parte más sureña, en el límite con Panamá, obviamente en nuestro departamento de Antioquia y ahí encontramos el Golfo Urabá. El Golfo Urabá, entonces, magnificándolo, es una geoforma costera parecida a una letra U con aproximadamente 80 kilómetros de longitud y en promedio 25 kilómetros de ancho. Ahí encontramos como área de referencia el casco urbano de la ciudad de Turbo, o el municipio de Turbo, y en el lado oriental encontramos el delta del río Atrato. Como su nombre lo dice, el delta del río Atrato es la parte terminal del río Atrato que nace en las montañas del Pacífico colombiano, a la altura del Alto Chocó y descarga, por lo tanto, sus aguas en el Caribe. Así que, los maglares del Golfo Urabá son únicos porque están en el Golfo Urabá, porque en sí mismo el Golfo Urabá es una forma única, una geoforma única, pero además es una geoforma que funcionalmente se conoce como estuario, que es una zona donde convergen las aguas dulces y las aguas marinas y forman una condición intermedia que se denomina condición estuarina o salobre. Dadas las dimensiones del Golfo Urabá, 80 por aproximadamente 25 kilómetros de ancho, este estuario es el más grande del Caribe colombiano. Tenemos que también el Golfo Urabá es único y por lo tanto sus maglares son únicos porque el río Atrato en sí mismo es único. El río Atrato conocemos hoy en día que es el segundo mayor caudal de agua dulce que descarga en el Caribe colombiano después del río Magdalena, pero también hace parte de los grandes ríos del mundo. Hoy lo podemos ubicar en el puesto número 25, pero eso no quiere decir que sea poco importante. De hecho, los segundos, 10 más importantes ríos están en el mismo orden de magnitud del río Atrato y podemos encontrar ahí ríos tan populares como el Mackenzie o el Danubio, respectivamente, en Norteamérica y Europa. Pero entonces, ¿cuál es esa magnitud de caudal de agua dulce que trae el río Atrato? Son 2.421 metros cúbicos por segundo, lo cual puede variar dependiendo de la fuente de la literatura, que escurren a partir de un área de 34.000 kilómetros cuadrados. Nace en el departamento de Chocó, en una de las zonas más lluviosas del mundo, que pueden recibir en promedio 6.000 milímetros de precipitación al año. ¿Esto a qué equivale? 6.000 milímetros son 6 metros de altura recogidos dentro de un área de un metro. Quiere decir que durante un año, si pusiéramos un vaso de un metro cuadrado en cualquier parte del Chocó, se llenaría un vaso de 6 metros de alto. Y esto es lo que escurre hacia el Golfo de Urabá. También los maglares del Golfo de Urabá son únicos porque son el reflejo de una historia geológica única, una historia que nos vincula con la formación misma del Istmo de Panamá. El Istmo de Panamá, recordemos, que es una forma geológica relativamente nueva dentro de la historia de la Tierra. Y actualmente hay una discusión muy fuerte en la literatura, argumentando a favor y en contra datos y evidencias que están moviendo el momento de desconexión entre el Caribe y el Pacífico entre 3 millones de años o aún 10 millones de años antes del presente. Imaginemos entonces que en ese periodo, la costa Caribe de Colombia y la costa Pacífico de Colombia estaban conectadas. Y como evidencia de esa conexión, tenemos la presencia en el Golfo de Urabá de este mangle particular que es raro y que se denomina el mangle Piñuelo-Peliciera-Risoforae. Peliciera-Risoforae, de hecho, es importante para nosotros en términos taxonómicos en Colombia porque es el único mangle que se ha descrito como originario no sólo de las Américas, sino de la porción norte de Sudamérica. Y fue de hecho descrito por José Jerónimo Triana, uno de los próceres de la expedición coreográfica posterior a la expedición botánica en 1860, en los años 60. Hoy en día, las poblaciones de Piñuelo se encuentran dispersas a lo largo del Caribe colombiano y también del Caribe centroamericano y se cree que estas poblaciones se empezaron a aislar después del aumento del nivel del mar, producto del ascenso del Istmo de Panamá, porque no es una especie tolerante a las altas salinidades, lo cual fue producto de ese cierre de la conexión entre el Pacífico y el Caribe. Así que quiero terminar esta primera parte con esta foto que nos muestra cómo el atrato, ese río del Pacífico que desemboca en el Caribe es el legado de la emersión del Istmo de Panamá y que hoy en día vemos reflejada en la serranía del Darién. Hablemos ahora de los manglares como frágiles y quiero, antes de continuar entonces, hacer referencia a la expedición o la exploración científica que da origen a toda esta información que comparto el día de hoy. En diciembre del año pasado, finalmente vio a la luz la publicación científica producto de una expedición que se hizo entre 2009 y 2010 y esta publicación ve la luz gracias a la Comisión Colombiana del Océano quien la financia. Esta publicación entonces es realizada por más de 20 autores entre investigadores y estudiantes de tres instituciones, la Universidad de Antioquia, la Universidad EAFID y la Universidad Nacional de Colombia, C de Medellín y compila 10 capítulos como producto de las exploraciones y 100 mapas que representan aún hoy en día la foto más reciente del Golfo de Urabá. La denominamos para efectos de la publicación y llamémoslo así, la divulgación o el mercadeo, expedición Caribe Sur, Antioquia y Chocó Costeros porque creemos que le da un ámbito más nacional y menos regional. Sin embargo, la expedición que se propuso en 2007, exactamente hace 10 años y que finalmente se ejecutó en 2009, se denominó Expedición Estuarina Golfo de Urabá Fase 1. Obviamente es un nombre esotérico y muchas personas a lo largo de todos estos años nos preguntaban ¿Expedición qué? ¿Expedición qué? lo cual nos dio a entender que teníamos que divulgar el resultado de la expedición de otra manera. Expedición Estuarina, como ustedes ya saben, refleja que buscamos explorar un ámbito donde las aguas marinas y dulces del río Atrato se encontraban en el Golfo de Urabá. Y fue fase 1 porque esperábamos que fuese un proceso de exploración de 5 años. Lastimosamente la financiación se acabó en el primer año y no volvimos a tener apoyo para ella. El objetivo del proyecto fue identificar las áreas de manglares de la totalidad del Golfo duraba a una escala de 1 a 10 mil, la más detallada hasta la época. Por otra parte, buscamos construir una base de datos de estos ecosistemas costeros que tuviesen no solamente información biológica, sino geomorfológica, sedimentológica, procesos oceanográficos costeros, unidades vegetales, estructura vegetal y listados obviamente de especies de macroinvertebrados asociadas a las raíces. Esto dado que a pesar de los esfuerzos de investigadores e instituciones y corporaciones regionales en el Golfo de Urabá, pues históricamente por el conflicto armado la información era fragmentaria. Finalmente el objetivo de este proyecto era comparar la información obtenida con la que se encontraba disponible para otras partes del Caribe colombiano, para así poder describir estos patrones estructurales y biográficos en contexto y poder definir si el Golfo de Urabá era una situación única o una situación que reflejaba la generalidad del Caribe colombiano. La exploración cartográfica entonces tuvo el siguiente proceso, para poder tomar fotografías aéreas fue necesario hacer un plan de vuelo a lo largo de la costa y la extensión ocupó desde el límite con Panamá en Cabo Tiburón hasta el límite con el departamento de Córdoba en Quebrada Peñoncito. Y aquí en esta ampliación de la encena de Río Negro podemos ver cómo el avión hizo un recorrido lineal y a lo largo de esos recorridos lineales pues se tomaban un número de fotografías aéreas. Estas fotografías debieron ser rectificadas o ubicadas en el campo con puntos de referencia con campañas que realizó la empresa que tomó las fotografías y esto para posteriormente poder armar el rompecabezas que técnicamente denominamos ortofotografía, es decir, una fotografía organizada verticalmente y horizontalmente. Así que lo que vemos en esta foto de la encena de Río Negro no es más que un mosaico organizado de este conjunto de fotografías. Y es a partir de esas fotos de las cuales se obtiene lo que nosotros conocemos hoy en día como mapas temáticos o cartografía temática. Sobre las fotografías se dibujan los elementos de la superficie de la tierra y en este caso podemos ver los manglares en este color verde, el espejo de agua de la encena de Río Negro en color más claro y los islotes de manglar dentro de la encena en color más oscuro y en azul el agua del Golfo de Urabá o el agua marina. Tenemos entonces un sistema de referencia, de coordenadas que nos permite ubicar a estos manglares o las formas representadas en el espacio y también poder medirlas con una escala. Así que lo que conocemos finalmente como mapas estructurados no es más que una representación de esta realidad, la realidad que siempre será imposible de aproximar. Y como resultado entonces de la expedición al Golfo de Urabá se obtuvo un orto fotomosaico para los más de 600 kilómetros de extensión entre Zabsurro y Quebrada Peñoncito. Y esto nos permitió a los investigadores involucrados dentro de la expedición concluir que lo que denominamos Golfo de Urabá que realmente estaría limitado por Zabsurro y Punta Arena y Punta Caribana Norte no es más que una región mosaico compleja y aún si incluimos la costa caribe de Antioquia que no está dentro del Golfo de Urabá pues esto le añade más complejidad. Así que esta costa compleja de Chocó y Antioquia realmente es un mosaico conformado por cinco geoformas o estructuras. El Darien Chocuano, el delta del río Atrato, la costa oriental, la encenada Río Negro que en sí misma es una forma diferente y la costa norte del Caribe Antioqueño. Y en ese mapa gigantesco podíamos hacer entonces ahora una aproximación hasta los 30 centímetros de resolución para poder identificar los manglares que eran nuestro interés inicial. Y pudimos entonces calcular la extensión total de manglares como 5.687 hectáreas. Esto entonces nos permitió establecer con certeza cuál era el inventario de manglares del Golfo de Urabá o específicamente de la región Chocó, Antioquia y que el 78% de los mismos se encontraban dentro del delta del río Atrato que es esta estructura. Y por lo tanto poder acercarnos en detalle a cualquiera de las áreas que ahora queríamos explorar. Y este es el grupo de expedicionarios, profesores, profesionales y estudiantes de las tres universidades que recorrimos por tierra, agua y aire el Golfo de Urabá en busca del inventario de especies de plantas y animales asociados a los manglares. Dentro del libro de la expedición Caribe Sur encontramos entonces el resultado de esos inventarios biológicos. Y para nosotros fue sorprendente encontrar que contrario a lo que se había planteado, que habíamos planteado y que decía la literatura que la fauna marina del Golfo de Urabá era biodiversa o muy rica, pues tenía realmente pocas especies. Y como ejemplo traigo el capítulo 6 en el cual está el resumen del inventario de gasterópodos y bivalvos, es decir, moluscos. Y a pesar de que se hizo un esfuerzo de muestreo en el espacio que como mencioné hace un momento corresponde a más de 600 kilómetros y 86 sitios y montones de raíces de mangles exploradas y montones de individuos medidos y colectados, 69 mil individuos. Esto, debo hacer claridad, en muchos casos corresponde a individuos muy pequeños, es decir, que no incurrimos en una depredación excesiva de animales. A pesar de esto, encontramos sólo ocho especies de moluscos, cuatro de bivalvos y cuatro de gasterópodos, lo cual quiere decir que muchos de los puntos que visitamos estaban constituidos por una o pocas especies de moluscos. En este caso, la foto nos muestra una raíz donde el 94% de los individuos son mejillones de dos especies. Pero esas pocas especies no solamente estaban representadas por moluscos, como se observa aquí también en una fotografía del suelo del manglar, en la cual básicamente tenemos un solo caracol. Otros capítulos del libro y de la expedición, entonces nos muestran cómo tenemos cinco mangles, doce poliquetos, que son gusanos familiares de las lombrices de tierra, 19 algas macroscópicas y microscópicas, y 22 foraminíferos, es decir, las amebas con concha. Y esto quiere decir que no importa cuál era el grupo taxonómico que hubiésemos estudiado, era convergente la pobreza de especies. Obviamente, una hipótesis para esto podría ser la degradación ambiental del Golfo de Urabá. Sin embargo, una reflexión cuidadosa en torno a estos linajes, nos mostraba que muchas de estas especies estaban adaptadas a las condiciones de baja salinidad del Golfo. Es decir, que como producto de la emersión del Istmo de Panamá, como producto de la descarga de ese gran caudal de agua dulce en el Golfo de Urabá, se había formado un cuello de botella evolutivo para las especies marinas predominantes en otras áreas del Caribe colombiano y del Gran Caribe para poder colonizar el Golfo de Urabá. Por lo tanto, es producto de esa historia evolutiva el que el Golfo de Urabá tenga pocas especies, lo cual lo hace frágil. Esto no significa que sea menos interesante en términos biológicos. Pero entonces, contrario a muchas otras áreas de Colombia, tenemos, específicamente el Caribe colombiano, tenemos pocas especies, pero en mucha abundancia. Y esto en sí mismo también es interesante. Pero eso hace que estos sistemas sean frágiles. Pensemos entonces en una cadena lineal, donde cada eslabón es una especie, una especie que mantiene la estabilidad del sistema. Si se rompe un eslabón, se rompe la estabilidad. Y posterior a la expedición, dos estudiantes del grupo de investigación hicieron una investigación financiada por el Banco Santander, por un premio beca para la innovación, la ciencia y tecnología, con una de las especies icónicas de cangrejo que no habíamos incluido dentro de la expedición, pero que resultó ser importante en términos culturales y económicos en la región. Es el cangrejo azul del manglar, conocido con el nombre científico de Cardisoma guanjumi, perteneciente a la familia Hecarcini. Su nombre lo dice, es un cangrejo azul, es un cangrejo anfibio que habita en el borde del manglar, el borde interno entre obviamente el manglar y la porción terrestre. Es un cangrejo fascinante en términos biológicos y evolutivos, porque a pesar de provenir de un linaje marino, ha ido colonizando el ámbito terrestre y es hoy por hoy un cangrejo anfibio. Pero mantiene esa conexión con el mar, dado que después de que se produce el aparamiento, las hembras tienen que marchar hasta el mar para dejar entonces sus larvas y permitir que éstas continúen con su desarrollo y posteriormente regresen al manglar. Esto se conoce entonces como un fenómeno ecológico denominado la marcha del cangrejo. Los cangrejos azules también son importantes en términos ecológicos porque son lo que se conoce con el nombre técnico de ingeniero ecosistémico. Son organismos que hacen galerías de varios metros de profundidad, removiendo entonces grandes cantidades de sedimentos en torno a estas galerías, pero también permitiendo la oxigenación o la aireación del suelo del manglar, el cual por la inundación tiende a ser hipóxico, es decir, con poca concentración de oxígeno. Pero dado que el cangrejo azul del manglar representa una fuente importante, proteína, es objeto de una captura artesanal o una pesquería artesanal asociada con la época de cuaresma. Así que localmente, en turbo, pero también en otras partes del Caribe colombiano, del Gran Caribe, es objeto de una sobrepesca. Y aquí podemos observar algunas de las fotografías de cómo se captura el cangrejo azul, cómo se mantiene en cautiverio para que pueda crecer, básicamente se hace engordar y finalmente se comercializa en las calles. Así que podemos hacer una reflexión en este punto de cómo este eslabón que representa el vínculo entre el mar, el manglar y la porción terrestre, puede ser afectado no sólo por la pesca artesanal o la captura artesanal, sino por la transformación de los manglares. La transformación para convertirlos en potreros, para extraer madera y por lo tanto cambiar su fisonomía o su aspecto. Y quiero entonces hacer la siguiente reflexión y nuevamente insistir en un cálculo. ¿Qué perdemos entonces cuando perdemos estos cangrejos azules? Para poder hacer el cálculo, tenemos que hablar de números y hablar de proporciones. Si uno de los caracoles que les mostré hace un momento mide un centímetro y el cangrejo azul mide 15 centímetros, si eso lo llevamos a una escala humana donde un ser humano promedio puede medir 1.7 metros de altura, el cangrejo azul equivale a la ballena azul, la cual mide 25 metros de largo. Pero si esto lo hacemos ahora con base en el peso y si tomamos como referencia un caracol que pesa menos de un gramo y el cangrejo azul pesa aproximadamente 150 gramos, entonces en términos humanos un cangrejo azul equivaldría a 12 toneladas, lo cual es representado en dos elefantes. Parece entonces que hubiese una correlación entre el color azul y la vulnerabilidad ante la actividad humana. Hablemos entonces de los manglares como vitales. Y los manglares, cuando ya los vemos desde abajo, no desde arriba, como se los he estado mostrando, son un entramado de raíces, de troncos que superan, emergen de la superficie, pero también que se enraizan bajo el agua. Estos manglares son el hábitat de peces que conectan a los seres humanos de las costas, a los pescadores de las costas con los manglares. Y quiero hablar de un estudio realizado por un estudiante del grupo como parte de su maestría, en el cual él quiso explorar cuál era el papel de las lagunas rodeadas por manglares en la bahía del Uno, cerca al casco urbano de Turbo. Y en este estudio, él definió como especie de interés el bagre o chivo tetón, o chivo areopsis, que es un bagre marino, que es particular porque cría a sus huevos durante un tiempo en su boca y actualmente es una especie en peligro de extinción. Y definió en esta área que se podía subdividir la región o las lagunas en tres áreas, unas zonas de lagunas con canales, una zona intermedia en conexión con la bahía y una zona baja en conexión con el Golfo de Urabá. Y las propiedades de esta laguna básicamente eran que recibía una gran sedimentación de partículas provenientes del manglar, que tenía una baja salinidad, producto de la relación con el río, el río Turbo, y que tenía una actividad microbiológica alta debido a la alta temperatura, la entrada de materia orgánica y otros factores. Y que esto, por lo tanto, podía proveer alimento en términos de sólidos suspendidos. Y después de varios meses de estudio, un año exactamente, y de hacer muchos lances de atarrayas y de trabajar en compañía con los pescadores, realizó esta figura que representa el número de individuos por lance y el peso de todos los individuos en ese lance. Eso nos presenta cuatro escenarios. Podemos tener mucha abundancia representada en individuos grandes o poca abundancia representada con individuos pequeños. Pero podríamos tener mucha abundancia representada por individuos pequeños. Y lo que encontró para las áreas tanto internas o la zona alta de esta bahía y la zona media, es que durante la época de lluvias, hay un incremento del número de individuos, a pesar de que no hay un incremento significativo de la masa. Esto significa que hay un incremento de individuos, sea producto de las migraciones de individuos pequeños hacia estas lagunas, o que efectivamente tenemos eventos de reproducción. Esto significa entonces que estas lagunas son una salacuna o un área de crianza. Pero también él estudió otras especies, algunas más conocidas para nosotros, como el róbalo y la lisa, lo cual entonces significa que estas lagunas son hábitat para muchas especies o varias especies de peces. Si nos trasladamos al delta del río Atrato, otra vez a esa zona salvaje, exótica, que definitivamente tiene un área extensa de manglares, podemos hacer entonces el siguiente cálculo. Si pensamos que como área útil para la reproducción o la alimentación de los peces, podríamos considerar una longitud de 50 metros. Esos 50 metros multiplicados por los 100 kilómetros de largo de la línea de costa equivalen a 5 millones de metros cuadrados. Esto equivale entonces a 500 hectáreas, lo cual es nada despreciable en términos de cualquier cultivo comercial. Por lo tanto, podríamos asumir que estas 500 hectáreas de franja costera son las a la cuna, la guardería y el refugio de muchos peces asociados al manglar y que eventualmente contribuyen de manera benéfica para las poblaciones humanas. ¿Cuáles son esas poblaciones humanas? Intuitivamente podemos decir que son los pescadores del delta del río Atrato y otras áreas cercanas, pero también podríamos decir que cualquier área de manglar, por pequeña que sea, puede servir como salacuna, refugio o sitio de alimentación para los peces y por lo tanto sostener las pesquerías locales. En este mapa, que es producto de la investigación realizada por la Autoridad Nacional de Pesca y Acuicultura, indicando los puntos donde se encuentran embarcaciones de pescadores, podemos observar cómo se distribuyen esos puntos alrededor de las áreas de manglar y particularmente el delta del río Atrato. Y aquí observamos la Bahía de Mar y Río, que es uno de los sitios que les he estado mostrando a lo largo de la charla en diferentes fotografías. Y miremos cómo en este brazo observamos varios puntos, no solamente organizados a lo largo del brazo, sino a lo largo de la descarga de agua dulce y sedimentos que se dispersa hasta la otra costa del Golfo. Pero podemos seguir preguntándonos para quiénes es benéfico este hábitat que el manglar provee para los peces. Y obviamente, si pensamos que la pesca no solamente atiende la subsistencia, la sostenibilidad de las familias, sino que se comercializa en los puertos como turbo, pues definitivamente estamos todos los habitantes, tanto de turbo como otras ciudades costeras de Antioquia y obviamente todos los antioqueños relacionados con el manglar. Recientemente terminamos un proyecto de investigación en conjunto con varios investigadores de varias escuelas de la Universidad de Antioquia, con la financiación del Sistema General de Regalías de la Gobernación de Antioquia, que tenía como objetivo proveer lineamientos para el ordenamiento de la pesca en el Golfo de Urabá. Y como producto de la interacción de sociólogos, nutricionistas, microbiólogos, biólogos pesqueros y ecólogos, pudimos obtener la siguiente infografía en conjunto con las comunidades que participaron en la construcción colectiva del conocimiento. Eso que llamamos Caribe Antioqueño o Golfo de Urabá, está compuesto por cuatro municipios y 25 comunidades de pescadores, las cuales en total pueden estar representadas en unos 10.000 habitantes. A partir de las pescas experimentales, pero también las pescas monitoreadas en los sitios de desembarco en estos cuatro municipios, se pudo concluir que alrededor de 50 especies de peces de interés comercial, pero también de camarones y cangrejos, están relacionadas con el manglar. Pescas adicionales permitieron establecer que alrededor de 100 especies se pescan dentro de todo el Golfo, pero no necesariamente todas están vinculadas con el manglar. Sin embargo, esto quiere decir que cerca de la mitad de las especies pescadas y comercializadas en el Golfo de Urabá están ligadas con el manglar. Pero los estudios nutricionales también permitieron establecer que los contenidos nutricionales de los peces son altos y son fuentes importantes de ácidos grasos como omega-3, omega-6, pero también minerales benéficos como hierro y zinc. Y a pesar de las diferencias que podamos encontrar entre las especies, la conclusión es que tenemos un alto contenido nutricional en los peces que se pescan artesanalmente en el Golfo de Urabá. Este proyecto denominado Lopegu, coloquialmente, ya finalizó y pueden observar los resultados en la página que se ha creado para tal fin y que se ha difundido previo a esta charla. Es una página que se creó con videos, con cartillas, con mapas diferentes a la comunicación tradicional para poder hacer una traducción del conocimiento de manera que sea útil para los pescadores, las familias y cualquier tomador de decisiones. Estudios realizados por estudiantes del programa Ecología de Zonas Costeras en la sede de Turbo de la Universidad de Antioquia, también han ayudado a establecer que los manglares son vitales, no solamente para los seres humanos y las especies de peces. Y en esta foto podemos ver de manera bastante clara cómo los manglares son el hábitat de aves como los pelícanos. Pero los inventarios han permitido establecer que hasta 32 especies de aves se encuentran en los manglares. Pero si se tienen en cuenta las áreas aledañas a los manglares, como los pastizales, los bosques de agua dulce, de árboles leñosos o palmas, este número puede incrementarse hasta 67. Y parte de ese número está compuesto por aves migratorias, 20 especies. Y aquí podemos observar en esta foto entonces los pelícanos acompañados de otras aves icónicas de las zonas costeras como las gaviotas. Pero el manglar del delta al río Atrato, imaginemos que también es un punto de encuentro, no solamente de aves marinas, sino de aves que provienen de los bosques terrestres del Darién. Y es así como 34 especies pueden encontrarse dentro de los manglares y los otros hábitats dentro del delta, que coexisten con 31 especies acuáticas en un sentido estricto. Pero estas 34 especies en su mayoría son raras, es decir, que tienen una abundancia relativa inferior al 5%. Una de esas es esta ave icónica llamado el buco Noanamae, que es una ave endémica del chocobio geográfico, una ave que se mueve a lo largo de la cuenca del río Atrato y es una de esas joyas de la corona que los ornitólogos aficionados vienen a buscar a Urabá. Hay norteamericanos, europeos que vienen expresamente a tomar esta foto y se pueden ir sin encontrarla. Así que podemos concluir esta parte de los manglares vitales diciendo que los manglares también son nidos de las aves del cielo. Olvidándonos o pasando la página del componente biológico, pensemos que los manglares también son ecosistemas. Ecosistemas que funcionan en estrecha relación con el entorno oceanográfico, pero también el entorno atmosférico. Por lo tanto, los manglares como bosques pueden incluirse dentro de la discusión del cambio climático. Dentro del proyecto del ordenamiento pesquero del Golfo Urabá, habiendo visitado esta zona durante un año, pudimos también aprovechar el tiempo para hacer mediciones climatológicas. Y aquí, en este punto, que está aproximadamente a 10 metros en el interior del manglar, pueden ver aquí la lancha vista desde un dron para tener la noción de distancia. Durante algunos meses ubicamos termohigrómetros, es decir, termómetros con medidores de humedad relativa incorporados, capaces de medir de manera automática registros cada cierto tiempo, en este caso media hora. Y pudimos observar cómo la temperatura del manglar varía a lo largo de varios meses, en este caso entre octubre y diciembre del 2015. Y es importante mirar que esa variabilidad está cotada no solamente en el tiempo, sino en el espacio. Pusimos para efectos de representatividad estadística sensores también algunas decenas de metros en manglar adentro, 50 metros. Y quiero que observemos los registros de los dos termómetros. Son prácticamente iguales, con pequeñas variaciones en magnitud, pero siguen una carrera o una trayectoria que básicamente es la misma. Como producto del cálculo estadístico, podemos obtener que la temperatura promedio por un metro por encima del suelo dentro del bosque del manglar, para ese periodo de tiempo fue 28 grados centígrados. Pero si queremos ser rigurosos con la estadística, debemos replicar los muestreos y las mediciones a lo largo de un espacio significativo. Y los dos primeros termómetros que les mostré estuvieron ubicados en esta área. Y ubicamos más termómetros a lo largo de una extensión mucho mayor. Y simplemente he incluido para efectos de referencia otro termómetro acá a unos pocos kilómetros. Y este es el resultado. La diferencia en promedio fueron 29 grados centígrados. Por lo tanto, podemos entonces afirmar con alguna certeza que la temperatura del aire durante esos dos meses de muestreo dentro del manglar fue 28.5 grados centígrados. Así que podríamos hacer el ejercicio mental de qué tal si aumentamos las mediciones no ya solamente en esta área pequeña, sino en toda esta área que está representada aquí en la foto o en toda la bahía de Mar y Río que estudiamos a lo largo de un año. Podemos estar pensando que los manglares están relacionados con la regulación de la temperatura del aire y por lo tanto podríamos proponer que los manglares son termostatos costeros. Pero durante la promoción de esta charla también se mencionó que los manglares eran el reflejo, la situación actual de los manglares era el reflejo del colapso de los calculistas de escritorio. ¿Qué quiere decir eso? Que por años se han puesto dentro de las políticas públicas los manglares, sin embargo, el Estado actual no representa esas políticas públicas. Voy a hablar entonces en estos minutos finales de los manglares del Golfo de Urbá como amenazados. Y quiero entonces simplemente retomar algo que tácitamente he estado mencionando a lo largo de la charla, y es que el Golfo de Urbá representa dos situaciones diferentes o dos caras. La cara del delta del río Tarato, la costa occidental con sus extensos manglares, manglares gigantes de bosques compuestos por mangler rojo, y la costa oriental en la cual tenemos el desarrollo urbano o la expansión urbana en los cuales los manglares han sufrido la consecuencia negativa de esa expansión. Y aquí podemos ver entonces en una animación lo que ha sido la historia que ha desembocado en ese estado actual de los manglares en la costa oriental. Esta es una fotografía del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, tomada en 1984, donde tenemos la punta de las vacas y el incipiente casco urbano de la ciudad de Turbó. Y vamos a ver, comparado con la ortofotografía tomada en 2009, cómo básicamente al manglar y al humedal costero le salió una ciudad. Pero los estudios que hemos realizado en conjunto con otros colegas y estudiantes del grupo de investigación muestran que ese proceso de transformación de los manglares y los humedales costeros desde principios del siglo XX, 1938 a la fecha, es generalizado, no importa qué parte de la costa oriental miremos, sea la zona rural de Turbó, la zona urbana o la zona perimetral de esta punta, que es actualmente el puesto de gordacostas administrado por la Armada Nacional. Todas estas dinámicas nos permiten establecer que los manglares se han perdido a una tasa cercana al 1% anual. Pero esta actividad continúa y con el recorrido que pudimos hacer durante los últimos dos años con el proyecto de ordenamiento del recurso pesquero del Golfo Urabá, pudimos ver cómo zonas que habíamos visto hace siete años como potreros, como cultivos, hoy en día han pasado a ser zonas urbanizadas, zonas nuevas y no zonas urbanizadas para efectos de ocupación marginal, sino zonas de ocupación con casas de alto costo. Pero también la expansión de la frontera agropecuaria continúa en la zona costera y aquí podemos observar entonces un potrero recientemente abierto que colinda con el manglar. Todo esto lo hemos podido establecer de manera científica, de manera rigurosa, medida y validada por la comunidad internacional en publicaciones tanto nacionales como internacionales. Y una de esas publicaciones ya ha empezado a figurar en el ámbito internacional, en la cual estamos proponiendo que no solamente para los manglares del Golfo Urabá, sino para los manglares de cualquier parte del mundo, deberemos considerar que ellos se encuentran en un contexto, un contexto que los pone en el ámbito del antropoceno que es la época geológica dominada por la actividad humana. Así que el Golfo Urabá es el reflejo de la actividad humana en esta era geológica que ha entonces ocasionado que tengamos manglares alejados de la ocupación o con poca actividad humana, como los manglares remotos de las bocas del Delta del Río Trato, donde la matriz sigue siendo el ámbito natural, sigue siendo los manglares y los humedales y las poblaciones costeras de pescadores son la excepción. Pero también a lo largo del Golfo Urabá encontramos sitios como el área urbana o periurbana de Turbo, en la cual la matriz es la matriz urbana y los manglares son la excepción. Hoy los manglares simplemente son el reflejo de lo que existieron hace unos 30 o 40 años, quedando como relictos dentro de los patios de las casas. Y por otro lado tenemos los manglares rurales o usados, inmersos en una matriz agropecuaria que cada día reclama más y más tierra. Si pensamos en el impacto de las publicaciones, hoy en día no solamente tenemos que pensar en las citaciones, sino en la visibilidad que tienen en la era del Internet. Una citación de un artículo puede demorarse unos dos o tres años, sin embargo, hoy la disponibilidad en línea de las publicaciones nos permite comunicar rápidamente la ciencia, sea por las redes sociales tradicionales o sea por las redes especializadas para los científicos. Nuestra actividad también ha permitido establecer entonces que esto que llamamos manglares en el Antropoceno son un mosaico de manglares con características florísticas diferentes. Y para ejemplificar la situación, hemos planteado que los manglares periurbanos son diferentes florísticamente de los manglares salvajes o alejados de la ciudad de Turbo. Esta figura nos muestra el arreglo de inventarios de dos especies, del mangle rojo, el cual vimos en el inicio de la charla como el mangle fundador, o el mangle más extensamente distribuido en todo el Golfo de Gravá, contra la distribución o la abundancia de un mangle que aparece secundariamente cuando se tala el manglar. Y fíjense que a pesar de que tenemos muchas parcelas ubicadas a lo largo de la costa oriental de Turbo, sigue una relación lineal bastante estrecha. Quiere decir esto, que en las zonas donde predomina el mangle rojo, es escaso este mangle llamado mangle blanco. Pero en las zonas donde el mangle rojo ha sido talado o tiene una poca presencia, es dominante el mangle blanco. Así que este gradiente ecológico es reflejo de un gradiente geográfico, que es la cercanía a Turbo, la cual se puede observar en esta figura más pequeña. Es reflejo de la actividad humana que ha fragmentado los manglares, es reflejo de la intervención humana que hace uso de ellos, pero que también contamina los manglares y pone estructuras y hace actividades de secación y manipulación del flujo hídrico, pero que también extrae árboles y finalmente amenaza especies vulnerables. Así que el mundo está viendo la actividad científica que estamos realizando, investigadores de las tres universidades en el Golfo de Urabá. Y es importante ver cómo de los países en los que se hace más actividad científica, en manglares, estamos obteniendo atención. Y quiero terminar esta parte indicando que nuevamente el pulso de la actividad científica hoy la podemos medir en las redes sociales como Twitter, pero también las redes sociales como Mendeley. Y esto nos permite ver a qué comunidad estamos impactando. A pesar de que solamente este artículo ha sido citado tres veces, ya tenemos citaciones importantes en el contexto global. Dentro de una nueva clasificación global de los antromas, está siendo mencionado el Golfo de Urabá como ejemplo, y en un estudio reciente de deforestación en Vietnam, uno de los países con más extensión de manglares se está mencionando, el ejemplo del Golfo de Urabá como ejemplo para marco teórico y metodológico. Pero la atención no solamente debe ser internacional, y como esfuerzo científico y de divulgación científica, en el grupo de investigación hemos tratado de que lo que se demoró tantos años en salir a la luz a través de las publicaciones científicas, hoy llegue al ciudadano común y corriente a través de diferentes medios, como las revistas de divulgación científica universitaria y los portales de la web como Flickr, Facebook y otros. Y aquí quiero mostrarles un recorrido rápido que hicimos a través del Caribe Sur antes de que saliera la publicación de los antromas, para precisamente socializar ese lado salvaje o natural que tenía el Golfo de Urabá, pero también el lado más transformado que tiene la costa oriental, donde encontramos no sólo a Turbo, sino a Necoclí, y arboletes y otras áreas como el área bananera del sur del Golfo de Urabá. Pero como mencionaba hace un rato, después de la expedición, la deforestación en el manglar ha continuado, la expansión de la frontera agropecuaria ha continuado, y aquí podemos observar la frontera en una de las zonas cercanas a Turbo, el manglar y los potreros en expansión. Y aquí estamos un estudiante, un colaborador local, y yo tomando la fotografía desde un dron. Y lo que quiero mencionar a partir de esta fotografía, es que cuando se abre un área nueva, cuando se deforesta, cuando se ocupa un territorio por parte de los seres humanos, se desata una ola o una oleada que es equivalente a una epidemia. Es decir, que la frontera cada día más se va a expandir, pero también vamos a tener otro tipo de actividades como deforestaciones no planificadas en esta zona. Y desde otra perspectiva, quiero mostrar esto. Esto es una deforestación lineal, una deforestación nueva que aparece como producto de la ocupación del manglar, acá, donde creemos que nadie vive, pero alguien encontró su casa, su casa de recreo, su casa de muchos millones de pesos. Entonces, llega la actividad humana a través de una deforestación novedosa, no vista en muchas partes del mundo. Y este experimento social, que representó la apertura ilegal de un tendido eléctrico en un área de manglar en 2013, nos llevó a estudiar nuevamente el efecto de la deforestación, no solo en términos biológicos, sino en términos climáticos. Y a lo largo de esta franja de 10 metros de ancho, deforestada para extender el tendido eléctrico, pusimos sensores de temperatura y también en áreas internas del manglar. Y quiero que veamos el resultado de solamente tres días de medición, hay resultados de casi seis meses, pero no viene al caso mostrarlos. Fíjense entonces que con solo una apertura de una franja de unos 10 metros, a pesar de que esté inmersa en una matriz de bosque, la temperatura con respecto a unos metros hacia el interior, puede aumentar alrededor de seis grados al mediodía, entre las 11 y las 3 de la tarde. Así que la pregunta que nos podríamos hacer es, ¿qué pasa cuando perdemos grandes áreas de manglar, cuando perdemos no metros, sino hectáreas? ¿Eso qué implicaciones tiene en el cambio climático regional? Dicho de otra manera, ¿qué efecto tiene la potrerización de los humedales en turbo o en cualquier área costera de Colombia? ¿Qué efecto tiene la ocupación por parte de habitantes legales o ilegales, marginales o terratanientes? Podemos preguntarnos actualmente entonces, ¿qué implica que también la frontera urbana se esté expandiendo hacia áreas previamente utilizadas para actividad agropecuaria? ¿Será lo mismo tener un potrero, un cultivo, un manglar, que tener un casco urbano donde domina la matriz de concreto? Así que, como parte final de esta presentación, quiero dejar el siguiente mensaje. En la medida que los manglares pierden terreno, la costa también se calienta. Voy a finalizar hablando entonces del contexto del ascenso del nivel del mar. Los manglares del Golfo Urabá no solamente están afectados por la expansión de la frontera humana. Como producto del calentamiento atmosférico global, el océano también está ascendiendo y ganando distancia a tierra adentro. Y esta área que es Punta Coquito, un manglar relativamente extenso y conservado, ubicado al sur del Golfo Urabá, ya muestra señales claras de un retroceso. Aquí tenemos sumergida la plataforma de lo que era la línea de costa, el área de manglar, hace varios años, de hecho, cuando iniciamos la expedición. Y esta es la línea actual, el año pasado. Quiere decir que tenemos un retroceso de varios metros al año, lo cual varía dependiendo de dónde nos ubiquemos en el Golfo Urabá. Si a eso le sumamos entonces que los manglares están perdiendo terreno desde el interior por actividades antropogénicas, básicamente los manglares están desapareciendo por un doble estrangulamiento. Y eso lo podríamos entonces ver en un contexto más amplio. La foto que les mostraba es solo este pedazo que corresponde a esta área. Pero tenemos evidencias en varias partes del Golfo Urabá, aún en el atrato de zonas que están retrocediendo, debido al oleaje, debido a la erosión costera y debido a eventos episodicos, como el paso de las tormentas tropicales por el Caribe. Obviamente la situación no es igual a lo largo de todo el Caribe y estudios de erosión costera que ha realizado la Universidad de Afid, nos muestran que hay partes de alto retroceso, rápido retroceso, como se indican aquí en este mapa en rojo, pero también hay áreas de acreción o progresión hacia el mar, como el Delta de Turbo y otros. Pero básicamente son áreas puntuales, áreas discretas a lo largo de la línea costera. Esto lo hemos puesto en el grupo de investigación, en publicaciones nacionales e internacionales, para que no haya la excusa de que no estábamos poniendo la información públicamente y accesiblemente. Para terminar, la siguiente reflexión es que toda esta zona costera que está siendo afectada por el ascenso del nivel del mar es una costa baja. Este es un modelo de elevación digital que nos muestra en diferentes colores la altura sobre el nivel medio del mar. Y el color verde claro nos indica la zona más baja, nos dice que está por debajo de 5 metros de altura. Pero en realidad, dado que no hay curvas de nivel para esa zona costera, mucho de esto que se menciona como por debajo de los 5 metros, está por debajo de un metro sobre el nivel del mar. A esto tenemos que sumarle que si el área construida urbana de Turbo y otros municipios costeros se construyó sobre un terreno blando, hay una amenaza adicional y básicamente la infraestructura en Turbo y otros municipios costeros se está hundiendo. Vean para referencia la altura de esta ventana y de la puerta de esta casa. Ha cedido a lo largo de varios años. Así que el Golfo Urabá nos presenta un mosaico de actividades humanas de diferentes magnitudes y la pregunta es que se ha hecho en el ámbito de la planificación de los recursos naturales. Hay instrumentos que se han establecido para el desarrollo sostenible como las zonificaciones ecológicas de los manglares, los planes de manejo de zonas costeras como la zona ambiental costera del Darien y los planes de ordenamiento territorial. En estos trabajos ha participado la Universidad de Antioquia, también la Universidad AFID y la Universidad Nacional de Colombia. Quiere decir esto que la base científica está, los instrumentos de gestión están, falta acción para la regulación, el control y el desarrollo planificado de la zona costera. Quiero terminar mi intervención con un epílogo. Necesitamos que los manglares entren dentro de la discusión pública y dentro de la cultura popular. Para ello, quiero resaltar el hecho de que la UNESCO, desde hace dos años, ya nombró el 26 de julio, o designó el 26 de julio, como el Día Internacional para la Conservación del Manglar. Pero esto simplemente hace eco a los esfuerzos de conservación y de difusión que pescadores de muchas partes del mundo y que empezaron su actividad principalmente en Ecuador y en Sudamérica, venían haciendo desde el año 2002. Es así como la Universidad de Antioquia ha celebrado el Día del Manglar desde 2011 y desde este año iniciamos una innovación social en conjunto con una empresa que denominamos Manglares 360 para generar divulgación, para generar cultura ciudadana en torno a la importancia del manglar y específicamente en torno del Día del Manglar. Por esa razón, este año tuvo tanta difusión y gracias a eso hoy estamos celebrando el Día del Manglar con esta conferencia de Ciencia en Bicicleta. Lo que empezó como un esfuerzo de divulgación a través de redes sociales simplemente basado en la belleza de la zona costera de Antioquia y sus manglares, empezó a convertirse en un eslogan y finalmente se tradujo en una iniciativa de innovación social que tiene tres partes. Manglares para todos, queremos que los manglares sean parte de la cultura ciudadana, celebrando el Día del Manglar, pero también poniéndolo en las noticias, poniéndolo en el día a día de los ciudadanos de Medellín y de Antioquia. Manglares para el futuro, investigación con contexto para apoyar el desarrollo socioeconómico sostenible de la región. Y finalmente, Manglares para los niños, una iniciativa para que nuestros chicos, nuestros niños, estén relacionados con el manglar desde temprana edad. Estos son algunos ejemplos de la divulgación que ya hemos empezado a hacer en una revista de uso popular que se distribuye a lo largo del Caribe colombiano. Pero también queremos que Manglares para los niños, sea el apoyo, sea la plataforma para esas semillas que ya están empezando a dar fruto en Urabá. Esta es una comparsa que realizó la institución educativa Santa Fe, la playa de Turbo, una institución educativa pública que tiene un semillero de investigación denominado Manglares rojo, liderado por los profesores William y Ezequiel Atobar, y que el año pasado, como producto de su esfuerzo, llegaron a la Feria de Ciencia y Tecnología, organizada por Parcs que Explora, y fueron galardonados en el área de educación media como mejor proyecto escolar, con su proyecto de siembra del Manglares rojo en diferentes substratos. ¿Qué sigue? Necesitamos que la ciudadanía de Medellín y que los habitantes del departamento de Antioquia reconozcamos que Urabá es parte del patrimonio natural, pero también parte de oportunidades de desarrollo sostenible, no solamente para las comunidades locales, sino para el departamento. Y quiero entonces mostrar algo que es novedoso en términos del ámbito costero de Colombia y aún del Caribe, y es la producción de miel a partir de abejas establecidas, de colonias de abejas establecidas en la mitad del manglar, en las bocas del río Atrato, con el apoyo de la Corporación para el Desarrollo Sostenible de Urabá, y en su momento, la Universidad de Antioquia. Abejas en el manglar. ¿Cómo llegan las abejas al manglar? Las abejas están en todos los tipos de bosques, por lo tanto, en los manglares también hay abejas. Simplemente la actividad apícola dentro de los manglares se desarrolla a partir del establecimiento de colonias, de individuos que liban el polen y el néctar que se encuentran en las flores. Aquí podemos observar la flor del manglar, del mangler rojo. Y podemos entonces ver cómo, a través de la actividad de las abejas en las colonias, básicamente, el recurso renovable, el néctar, el polen del manglar, se traduce en miel de abejas criadas en el manglar. Aquí, entonces, tenemos un ejemplo de la miel de abeja del manglar. No es una historia, es realidad. Y quiero que pensemos, entonces, cómo llega el manglar a la ciudad, cómo llega el manglar al departamento, cómo el manglar es parte de nosotros. Obviamente, si pensamos en la pesca, cada vez que comemos un pez, un róbalo, un pargo rojo, una lisa que viene del manglar, estamos comiendo una parte del manglar. Pero también hoy tenemos que pensar cómo una oportunidad de negocio verde, y renovable, que es la producción apícola del manglar, puede ser parte, no sólo de nuestra dieta, sino de nuestra cultura ciudadana. Pensemos, entonces, cómo el manglar puede sostener este negocio verde y solidario. A partir del proyecto de ordenamiento pesquero del Golfo de Urabá, pudimos medir la producción de hojas, pero también de flores y frutos en el Golfo de Urabá, y con eso tener un estimativo, no sólo de cuánta masa, cuánto carbono azul tiene un manglar, sino cuánto produce a través del tiempo. Y aquí, en la mesa, tenemos, entonces, ejemplos de lo que es esa caída de material desde el docel, desde la copa de los árboles, hacia el suelo. Para poder estudiarlo, entonces, pusimos canastas en las cuales recogíamos el material cada mes, y por lo tanto, a lo largo del año, pudimos obtener la producción de estos manglares. Todo el material en conjunto, no importa cuál sea, produce alrededor de 20 toneladas por hectárea por año. La mitad de estos son hojas, un cuarto de estos son flores, y el restante son madera y frutos. Quiero, entonces, plantear si hay oportunidad ofrecida por la productividad primaria del manglar para un negocio verde y sostenible. Mientras respondemos la pregunta, quiero invitar a miembros del público que tengan en sus manos algunas muestras de estas que hemos traído. Esas 20 toneladas están dispersas aquí en el laboratorio, perdón, en el escenario, en el auditorio. Y quiero invitar a algunos, a una persona que tenga hojas, para que pase acá al frente y se ubique aquí y nos muestre ante la cámara cómo se ven esas hojas. Pero además, para que nos muestren con una experiencia sensorial cómo se ven, cómo se huelen esas hojas. ¿Tu nombre es? Hola, ¿qué más? Luis Felipe. Luis Felipe, entonces, nos muestra aquí ante la cámara un puñado de hojas secas del manglar y a qué huelen, Luis Felipe. Como canela. ¿Cuánto nos imaginamos que las hojas del mangle pueden oler a canela? Los mangles están asociados con olores putrefactos, molestos, y por lo tanto, por eso han sido marginados en nuestro imaginario. Muchas gracias. ¿Puedo probar miel? ¿Puede probar miel? Quédate aquí Luis Felipe y entonces ahora le hacemos la degustación. Quiero invitar entonces a otra persona, fíjense que ser pilo es importante, participar es importante, quiero invitar a otra persona que tenga ahora flores del mangle. Flores del mangle. ¿Quién tiene por ahí flores del mangle? No. Las bolsas dicen flores del mangle, ¿no? Si no traten de sacarlo. ¿Sí hay? ¿Tienes? No, bueno, sigue entonces. Ser pilo es importante. Aquí hay flores, esto no estaba preparado. Ah, es alemán, entonces estamos perdidos en la traducción, pero vamos a hacer una experiencia sensorial. ¿Tu nombre? Estefan. Estefan, estas son las flores del mangle, ¿a qué te huelen? Difícil, en alemán. ¿Español? ¿Puedes romper, macerar? ¿Puedes también, Felipe? ¿Él va por su... no huele mucho? No importa. ¿Qué nos dice Felipe? Es muy seca. Bueno, otro olor. Finalmente, también tenemos madera. Pueden quedarse aquí. Se va a poner bueno esto. Madera. ¿Quién tiene madera por allí? No. No importa. Ya, aquí se rompió el hielo. No importa si tienen o no. ¿Quién quiere venir a olfatear, a degustar la madera? ¿Tu nombre? ¿Judy? Diana de México. Diana de México. Esto está internacional. ¿Como a húmedo? ¿Como a viejito? Bueno. Algunos podrían encontrar agradable el olor a viejito. Hay de todo en la naturaleza. Finalmente, tenemos frutos. Aquí vino el niño. Manglares para los niños. ¿Tu nombre? Juan Pablo. Juan Pablo. Hasta aquí, Juan Pablo. ¿Puedes oler el fruto? ¿A qué te huele? No tiene tanto aroma. Eso también puede ser positivo. Pero quiero que miremos o simplemente mencionarlo que esta estructura en términos físicos, en términos mecánicos, es diferente a la estructura de las hojas y de las flores. Es casi que una espuma, lo cual puede representar también otra oportunidad de actividad. Quiero entonces, para terminar, ahora sí, pasar a la degustación. Esto no estaba preparado, así que no sé cómo hacerlo. Con la mano. Muy bien. Vamos a tratar de hacerlo lo más aséptico posible. La miel, dicen que no requiere sello invima. Vamos entonces a darle a Felipe con la mano. Un poquito. Estefan. 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 Vamos a tener testimonios. Felipe. ¿A qué te sabe? Concentrada. Espesita. Muy buena. Muy bien. Al final hablamos. Estefan. ¿Como miel? Como miel. Por lo menos sabe a miel. Diana. Es un sabor muy fuerte. Eso lo llamaríamos técnicamente buqué. Buqué. ¿Y tú? ¿A qué sabe? Igual que el polen de abeja. Este sí sabe, ¿cierto? Tenemos futuro. No tenemos futuro. Un aplauso para ellos, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias. Hoy por hoy, el desarrollo sostenible de las comunidades costeras, al igual que el desarrollo rural de cualquier comunidad, requiere solidaridad. Hoy nosotros encontramos en el mercado que un medio litro de miel tiene un valor, ¿cuánto estarían ustedes dispuestos a pagar para mantener una actividad económica sostenible que pueda disminuir el efecto de la deforestación en el manglar? No lo voy a preguntar públicamente, pero quiero que reflexionemos al respecto. Hoy en día, como mecanismo de conservación es importante el concepto de voluntad o deseo de pago. ¿Cuánto estoy dispuesto yo, como ciudadano que ha alcanzado cierto nivel de ingreso económico para aportarle a otras comunidades y para aportarle a la humanidad para evitar el deterioro en los ecosistemas? Quiero compartirles que esta miel, que fue comprada cerca, no voy a hacer la propaganda, cuesta 11 mil pesos. Y es una miel que se vende, que se promociona como miel orgánica producto de una actividad sostenible rural. 11 mil pesos por un cuarto de litro, ¿cuánto estarían dispuestos a pagar los que están presentes? O los que nos ven en Colombia o en el mundo, para que esto sea sostenible. Para finalizar, quiero mencionar entonces dos cosas. ¿Qué sigue? Seguir explorando el Golfo de Urabá y contribuir no solamente al conocimiento científico, sino al monitoreo del estado de los ecosistemas y particularmente el manglar. Pero también sigue contribuir a la planeación urbana y regional de la costa y específicamente de Turbo. Y quiero mencionar que acabamos de recibir una financiación de Humanitarian Open Street Map Team para hacer una cartografía comunitaria, remota, con participantes de la universidad y de otras partes del mundo para contribuir a ubicar en el mapa las comunidades y para poder tomar decisiones ante eventos catastróficos como la inundación costera y el ascenso del nivel del mar. Quiero agradecer a los colegas estudiantes que han participado en proyectos como el ordenamiento costero del Golfo Urabá, Lopegu, y a mucha gente involucrada. Los logos se borraron hace unos minutos, así que no tuve forma de involucrarlos. Han sido 11 años de actividad científica realizada en colaboración con mucha gente, colegas y estudiantes de muchas disciplinas. A todos ellos quiero dar las gracias, quiero dar las gracias también a los pescadores del Golfo Urabá y a esos jóvenes y niños que hoy quieren luchar por el manglar y defenderlo, ya no solamente alrededor del Día del Manglar, sino alrededor de muchas actividades. Urabá significa tierra prometida en lengua indígena tule y dice un capítulo de la Biblia que como tierra prometida damos testimonio cuando de la tierra fluye leche y miel y de ese fruto hoy comemos y damos testimonio. Creo firmemente que Urabá es la tierra prometida que nos da su leche, su miel y sus frutos. Pueden tener más información siguiéndonos al grupo de investigación, a la estrategia Maglares 360 y obviamente contactarme en estas redes sociales y quedo disponible para ustedes para contestar algunas preguntas. Muchas gracias a todos. Muchas gracias al profesor Juan Felipe por su conferencia, por demostrar tanto interés y tanta pasión por su trabajo. Los invitamos a todos los que quieran hacer preguntas, abriremos un espacio para que las hagan en el micrófono ubicado en la plataforma. Muchas gracias. Gracias. ¿Hay degustación para los que pregunten? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, quiero contar que yo hace poco estuve en San Juan de Urabá, en el corregimiento de Uberos y hay un fenómeno muy extraño allá, o sea, inmerso como en la zona urbana, hay como parches del manglar y el agua tiene un color rosado, no es rojo, no es naranjado, nada, es rosado literal. Y la gente en la zona dice que es un fenómeno natural, pues yo personalmente no me atrevería a pensar que ese color proviene de algún fenómeno natural. ¿Habrá alguna explicación para esto que de pronto usted conozca o provendrá de alguna actividad antropogénica? Muchas gracias. Gracias. Conociendo la zona de Uberos que está en la costa caribe de Antioquia, con un bajo aporte de agua dulce, me atrevería a afirmar que ese color rosado proviene de una actividad de microcrustáceos o camarones que proliferan en las zonas que por el aumento de la temperatura y la evaporación se convierten en salitrales, equivalente a lo que se ve en la Guajira. Posiblemente es producto de este periodo climático que hemos atravesado durante los últimos tres años, que es un periodo de superniño o niño Godzilla, que así lo pusieron, los mexicanos lo pusieron así. Entonces, puede ser un fenómeno natural, obviamente habría que hacer una investigación para que pudiésemos descartar otras actividades, pero fíjate que es importante que estos fenómenos sean registrados por los biólogos y los científicos. Muchas gracias por tu intervención. Más miel. Que si hay algunos manglares cerca de las zonas indígenas. Sí, de hecho en el Golfo de Urabá, al norte de Turbo, entre Turbo y Necoclí, hay un área que se llama Caimanuevo. Caimanuevo es la desembocadura de un río y al mismo tiempo es un territorio colectivo de una comunidad indígena de la etnia tule, que son producto de la emigración de los indígenas del área de Centroamérica y específicamente de Panamá, que es la comunidad cuna del Darién. En el resto del Golfo de Urabá no hay comunidades indígenas asentadas en la costa. En general, las comunidades indígenas están asentadas río arriba. Puede pasar por la miel más tarde. Hola, buenas noches. Buenas noches. Yo quisiera hacer una pregunta, ¿qué tan posible es considerar ese ecosistema como Ramsar o hacer distritos de manejo integrado, como se ha hecho en otras zonas como Anglás? Muchas gracias por la pregunta. Hay una propuesta para que precisamente este sitio, que es la desembocadura del río Zuriquí, que actualmente es una reserva forestal de orden departamental, se ha declarado como sitio Ramsar. Y esta propuesta la está liderando la Corporación para el Desarrollo Sostenible de Urabá. El Delta del Río Atrato está ocupado por un consejo comunitario colectivo negro, el Consejo de Bocas del Atrato y Leoncito, y ellos en sí mismos también pueden tener figuras de manejo. Se ha intentado que esta zona se declare como parque nacional o área protegida dentro del esquema de áreas protegidas nacionales, pero eso incluye un proceso de consulta previa que ha tomado algún tiempo. Y finalmente, la encenada de Río Negro, al norte del Golfo, en Necoclí, es un distrito de manejo integrado. Entonces, efectivamente hay figuras de manejo que están siendo implementadas para la preservación de los manglares. Muchas gracias a todos por su asistencia y muchas gracias al profesor Juan Felipe. Los esperamos en una próxima programación. Gracias. Gracias.